Muy bien, ahí estaba y yo no sé en realidad cómo se llama este grupo, la experta en K-pop es Mika Puy que se encuentra ya con nosotros, bienvenida Mika, ¿cómo estás? Gracias, súper, súper bien. Qué bueno, bienvenida a una mañana en familia. Muchas gracias. Oye, cuéntanos quiénes eran nuestros amigos que estaban en ese video. Sí, el grupo se llama Seventeen, es un grupo de 13 integrantes y esta canción se llama Don't Wanna Cry, que significa no quiero llorar. Y venimos con este concepto triste, melancólico, sentimental, porque venimos a anunciar de que hay otro evento. Yo sé que tuvimos el mes pasado el evento sexy, badass, concepto así rudo, en lo que son los bailes de K-pop. Perfecto. Ahora para marzo tenemos el concepto emocional, que es ya canciones tristes, así que uno tenga que interpretar y todo el tema. Perfecto. Sí, el 24 de marzo vamos a tener un evento en el Checkpoint nuevamente. Ya. Y claro, un besito para nuestros amigos de Checkpoint que se pasan, ¿ah? Son súper buena onda. Sí, el concepto, sí, siempre entrega los espacios, es súper buena onda. Y no solamente para tu tipo de evento, sino que para todos. Para todos. Exacto, para todos. Sí, de hecho, full recomendado. Ahí tenemos el afiche, sí, el 24 de marzo en el Checkpoint, puntarenos obviamente, va a ser el concepto que, bueno, explico nuevamente que es una competencia que se va a estar haciendo todos los meses, de febrero hasta junio. Ya. Y todos los meses va a tener un concepto distinto. Entonces los chicos que se inscriban a bailar tienen que adaptarse al concepto. Y en este caso, como es el concepto emocional, tienen que bailar una canción que sea triste, hacer una transición o hacer un mix y bailar una canción feliz, o al revés. Ya, perfecto. Entonces entra mucho lo que es la interpretación, de que se note el cambio de estar bailando súper feliz, así. Y puede ser de una persona o de todas. Sí, puede ser. Sí, o de todas. Lo dije en máximo, lo dije o todas. Bueno, las que alcanzan a traer en el escenario. Ya, perfecto. Sí, por eso, solistas y grupos están invitados. El premio son 20 mil pesos, con un diploma y obviamente ya tuvimos nuestro ganador el mes pasado. Eso te iba a preguntar, fue individual, fue grupal. Sí, el que ganó se llama Nicolás, un besito para él si es que está viendo. Sí, bailó, pero increíble. ¿Y el bailó individual? Sí, bailó solito, solito, solito. Y no, usó unos, o sea, porque claro, el concepto era sexy y después rudo. Ya. Y el Nico se puso unos tacos. No te puedo creer. Sí, y pa, y no, dejó la grande, estaban todos así, ¡ah! No, pero le hizo 10 días. Bastante bien. Así que sería bien invitarlo, si es que se me iba a venir a hacer esa misma presentación. Me parece, pues. Así que aviso igual, las inscripciones ya están abiertas. Hoy, 1 de marzo estamos, ¿cierto? Sí, primero. 1 de marzo abrimos las inscripciones para inscribirse a quienes están medios perdidos. Tienen que entrar a las redes de Puy Producciones. Ya. Que tanto en Facebook o en Instagram. Perfecto. Dejan un mensaje, tienen que escribir el nombre de su grupo, de cómo quieren que se les presente. La canción que quieran presentar, obviamente, que en este caso tienen que ser dos obligatoriamente. Pero pueden ser como cortadas, por decirlo así. Claro. Un pedacito de una y un pedacito de otra. Sí, la presentación en total tiene que durar 5 minutos. Ya, perfecto. Entonces puede ser... Y veo que estas canciones a veces son muy largas. Claro, entonces ahí igual invito a los chicos que practiquen el tema del uso ahí de la... Ya. Para hacer mi insito del tema. Perfecto. Si son 5 minutos, tienen que enviar, claro, el nombre artístico con el que se quieren presentar, el nombre del grupo y el nombre y apellido de quienes bailan. De los integrantes. De los integrantes y ahí, bueno, después se hace un depósito que son mil pesos, que en realidad es lo mismo que sale a la entrada, solo que lo pagan antes. Perfecto. Para confirmar de que realmente van a participar y realmente se están preparando para. Me parece, pues, ahí están entonces las inscripciones abiertas. Oye, les voy a contar que esto en lentecito me lo pasó la misma. Sí. Ya, para que estemos como en onda en esta parte del programa. Ya, cuéntanos ahora porque nos vas a presentar a un grupo. Tenemos a un grupo invitado ya. A estos chicos le están esperando desde sus casitas. Oye, y grupo que ha participado en... Sí, ha ganado conceptos. Ya, perfecto. De hecho, el año pasado igual hicimos esta misma fila de conceptos. Hicimos el concepto retro. Ya. De hecho, no sé por qué te contaba que el K-pop como que tiene demasiadas ramas. Algunas son medias latinas como la que está sonando ahora. Perfecto. Algunas son tristes. Ellas ganaron el concepto retro porque la canción que eligieron era muy ad hoc al concepto. Ya. Y no, fueron aplaudidas y fue muy bonito. Así que ellas son las chicas de The Queen. Las reinas. Queen. The Queen se hacen llamar. Perfecto. Y ellas, ¿qué hacen? Cuéntanos un poquito antes de verlas. Sí. ¿Van a representar a algún otro grupo? Sí, ellas hacen tributo a EXID. Se llama el grupo. Y no, se personifican. Cada una tiene su personaje. Y son un grupo ya establecido, ¿no? Es un grupo que se formó recién ahora. Me parece. Pues entonces vamos a correr. Yo me voy a sentar al lado tuyo. Sí, espectadoras. Exacto. De espectadora. Porque vamos a presentar a las chiquillas que ya salieron en pantalla. Que se llaman... The Queen. The Queen. Póngale play, señor director. La Queen. ¡Vivir a la Oikum! ¡Vivir a la Oma! ¡Vivir a la Oma! ¡Gracias! 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 ¿Qué edad tienen chiquillas? 18 ¿18? 19 ¿19? 19 ¿19? 19 ¿19? ¿Y hace cuánto que están juntas en este grupo en The Queens? Hace un año y un mes ¿Un año y un mes? ¿Y ustedes eran amigas, compañeras? Cuéntenos un poquito A ver, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó todo esto? Ya, porque a mí me llamó la Celeste, yo el resto de la historia no la conozco Primero empezó Francisca, con Francisca nos conocemos hace... ¿cuánto? Desde Kinder Desde Kinder Entonces, Francisca quería hacer un grupo de Easy de Exit Así que me preguntó a mí Después incluimos a Gabriela, que ya la conocí hace como dos años Y incluimos por último a Yael Y ahora este año vamos a cambiar un poco Y ahora vamos a hacer un grupo de cuatro Si no un grupo de cinco Porque vamos a agregar a otra chica Que vino a hacer otro programa ¿Te acuerdas la que bailó solita? Ya, que trazo como un montón de... Qué bueno Eael nos va a hacer nuestro quinto integrante, que se llama Lilo Perfecto Oye, ¿y ustedes cómo llegaron al mundo del K-pop? Acá ¿Se encuentran? ¿Estaban en internet viendo cualquier tipo? No ¿Cómo llegaste? A ver, el 2011, como por ahí Celeste me mostró un video de... creo que un dúo de DaVinci DaVinci, ya Sí, era muy raro el video Lo cual te llamó la atención No, de hecho no, al principio es que le encontraba como medio oscuro el video Ya Era de una chica que estaba como en una bolsa de basura No, me acuerdo en la canción Y el 2012, la radio de los 40 principales hizo un mix que era de K-pop Ya Y ahí como que escuché un grupo que se llama Big Bang y fue como, oh, mi corazón 2012 2012 Y de ahí como que el Gangnam Style y todo eso como que hice que me metiera más al tema Y recién en el 2015 con la C-C Bailamos Perfecto Perfecto Oye, ¿y este grupo que ustedes representan? ¿Cómo se llamaba? EXIB EXIB Sí, EXIB ¿Les gusta? ¿Lo han buscado? ¿Lo siguen? ¿Son así como mega, mega, mega fanáticas? ¿Sí o no? A ver si es la más nueva del grupo ¿La más nueva del grupo? ¿Sí? Sí, en sí somos muy fanáticas, o sea, cada cosa que va saliendo al tiro nos vamos diciendo de que salió tal cosa, ya sea foto, video, de lo que sea Perfecto Te chaleo a todo Una anécdota Una anécdota, ¿ok? Lo que pasa es que cuando salió, por ejemplo, cuando salió Lady, recién era como abril Sí Abril, y empezaron los conceptos y fue como, hagámosla, para el retro, hagámosla Faltaba un mes y fue como, hagámosla Oye, yo quiero ver tu look porque mira Es un look bien particular el que tiene Sí, ponte las lentes, ponte las lentes El que mira tiene un look bien particular Ahí estamos viendo que tiene este, como que tú viste pintando ¿Cuál es la idea? La idea es como un estilo tipo noventero, retrourbano, una cosa muy extraña, pero ese es el concepto Perfecto, acá tenemos otro concepto también, con estas casacas que son bien anchas Sí, cortavientos Y allá también tenemos más cortavientos y harto color igual, el maquillaje bien vistoso, que es bien bonito Se necesita harta producción para realizar este tipo ¿Sí o no? ¿Qué le dicen en sus casas? Está bien ¿Qué está bien? Que es bonito así Que es bonito así Que es bonito Oye, y lo otro, lo otro, ¿cuál es el paso que más le ha costado sacar chiquilla? Es el momento, es su momento Es su momento Es su momento Ese paso que ¿Pero de este baile? ¿Ah? ¿De este baile? Sí, de este baile ¿Cuál es el paso que lo ensayaron pero mil veces y que decían chuta? Enséñelo a ver la casa, a ver ¿Ese paso? Es mi paso ¿Por qué no lo intenta? ¿Por qué no lo intenta? Ese paso para nosotros al principio fue lo de Alta otra vez, por favor A ver Lo de las rodillas Y también de las zapatillas Eso es eso Y ahí tenés que Eso es eso Ahí, ahí, ahí Soy seca Soy seca Ah, porque lo que pasa es que yo sé hacer esto ¡Ah! Yo tengo ocho niveles Oye, qué bueno Las felicito, chiquillas Todo el éxito del mundo se van a presentar en esta nueva versión Vamos a presentarnos No como The Queens Porque igual nosotras tenemos como grupos aparte también Ya Y yo con Yaeli Celeste Y con otra chica más Tenemos un grupo de Mamamoo Y con eso es una forma de presentar en este nuevo concepto Bueno Justo con nuestra amiga Luli Hola Luli ¡Ay, qué linda! Te queremos Oye, chiquillas Y a los Felipe Abello con Jorge Alice Sus Instagram para que las sigan Por favor Que sepichi Las pantallas ¿Tienen algún con The Queens? Sí, tenemos un Instagram Es arroba de punto queens Punto dc Perfecto Ese es el de ustedes The Queens Oye, queremos darle las gracias Muchas gracias Muchas gracias Mika Por estar con nosotros Y enseñarnos todo este mundo del K-Pop Y luego lo que quiero preguntar ¿Esto qué es? Esto Por favor Esto Esto Por favor Esto Es un corazón Es un corazón Sí, es que si te das cuenta es como así Perfecto Es un signo como muy K-Pop en realidad Esto sí como que Así es Entonces vamos a despedir Este segmento Nosotros nos vamos ¿Dónde? A Camila Gallardo Una presentación del Festival de Viña Y nos despedimos con Esto 3 4 2 2 2 2 2